La Consejería de Salud, a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 y del Hospital Clínico de Málaga, llevó a cabo ayer, en las dependencias de la Agrupación de Cofradías, un curso de formación cardiorespiratoria, en colaboración con la Asociación Expaumi y la Escuela de RCP del Colegio de Médicos. Todo ello con el respaldo del Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar. El objetivo final es un plan preventivo que, bajo el nombre Semana Santa Cardioasegurada y de cara a la próxima Semana Mayor, dote al recorrido oficial procesionista un total de 15 desfibriladores automáticos externos para ser usados en caso de urgente necesidad sanitaria. Estos desfibriladores estarán distribuidos entre la Alameda Principal y la Calle Granada, con la finalidad de que se encuentren a disposición de las hermandades y de las miles de personas que se concentran en torno a los cortejos nazarenos durante su transcurrir por las vías del centro de la ciudad. La iniciativa, segunda que se organiza en Andalucía tras la experiencia del pasado año en Sevilla, fue presentada por Ana Isabel González, delegada de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, que estuvo acompañada por Pablo Atencia y Eduardo Rosel, presidente y vicepresidente segundo de la agrupación de Cofradías. José Antonio Medina, gerente del Hospital Clínico. Andrés Buforn, vicepresidente y director de la Escuela de RCP del Colegio de Médicos. Paloma Rosado, presidenta de la Asociación Expaumi. Ángel García, director del curso y responsable provincial del Plan de Resucitación Cardiopulmonar y Félix Plaza, director de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 en Málaga. Como sabéis, la Semana Santa de Málaga mueve a miles y miles de personas alrededor de ellas para ser vista en una Semana Santa preciosa y el riesgo de que pueda haber algún momento una parada cardiorrespiratoria pues está ahí. Entonces con esto podemos hacer, esperemos que no tengamos que hacer uso de ello, pero sería una atención rápida y como sabéis todos ante una parada cardiorrespiratoria en los primeros minutos, la atención en los tres o cuatro minutos previos aumenta considerablemente. Tenemos datos concretos de casi un 16% de que esa persona pueda salir con vida de esa parada cardiorrespiratoria. Nosotros desde la Semana Santa, de la agrupación de cofradía, estamos para prestar servicios y estamos trabajando en un proyecto de mejora integral de la Semana Santa y dentro de ese proyecto pues evidentemente tenemos especial interés y así lo estuvimos hablando con todos los aquí presentes pues en cardio asegurar la Semana Santa porque se ha dado algún caso el año pasado y evidentemente nosotros lo que queremos con este curso de formación, tanto el personal que trabaja en las sillas y tribunas como dos representantes por cofradía, pues que tengan conocimientos básicos pues para hacer uso de los desfibriladores y que puedan servir de inmediato pues para una ayuda mientras vienen ya los servicios sanitarios. El objetivo nuestro es formar un 50% de la población malagueña, por lo tanto lo que pedimos a la población es que estos cursos que son muy sencillos y con esto nada más, con esto una mano y dos de frente podemos observar hasta un 30 y un 40% de personas que son personas que han tenido una muerte imprevista, que no le ha llegado su hora de morir, un atragantamiento, un accidente, un infarto de miocardio y muchas veces nada más que con esto y con dos de frente podemos observar mucha vida. Hemos pasado de hace 20 años, perdón, donde nuestro índice de supervivencia, la atención a las paradas estaban por debajo de un 5% hasta que empezamos junto con el Plan Nacional a hacer mucha formación y el Colegio de Médicos a los primeros intervinientes, este año pasado tenemos ya unos índices de supervivencia en torno al 30%. Eso va en beneficio desde luego de la ciudadanía y ese es uno de los motivos por los que estamos aquí y por los que en el entorno de la Semana Santa, que mueve a mucha población, pues nos parecía fundamental hacer este tipo primero de eventos formativos y luego intentar hacer la Semana Santa credo asegurada. La realidad y el objetivo de esto era que en una aglomeración como en la Semana Santa, equipos que van a llegar como 0,61 perfectamente de una manera eficaz, pero con el recorrido, etc., el primer interviniente, el paciente puede tener un tiempo de respuesta más corto por un desfibrilador, etc. Eso es lo que nos interesaba a nosotros, eso lo hemos puesto encima de la mesa, no han visto la idea claramente y por supuesto estamos en el Colegio de Médicos y encantados de que Málaga sea una Málaga cardio asegurada esta Semana Santa y por supuesto esté protegida totalmente. Para animar a la población en general que se apunte a los cursos, que como ha dicho el doctor García Alcántara, se van a realizar en los 11 distritos de Málaga desde marzo a mayo y no solamente en el tema de la parada cardiorrespiratoria, que se enseñan unas prácticas básicas de qué hacer en un atragantamiento, que es muy importante, porque quién no ha tenido algún problemilla o comiendo o bebiendo, pero se enseña qué hacer en un caso así y se enseña también la posición de seguridad, que parece simple, pero es importantísimo, no es por decir, pero la gente joven que ha bebido demasiado, que puede caer desvanecida, pues enseñar cuál sería la posición más sencilla y más segura, sobre todo más segura, pues para evitar complicaciones. Con esta formación se contará un suficiente número de personas entrenadas para actuar de forma inmediata en caso de presenciar una parada cardiorrespiratoria en lugares in situ o cercanos por donde pasen las procesiones, sumando así sinergias a la posterior asistencia por parte de los equipos profesionales de emergencias sanitarias, de tal manera que se procurará disminuir la mortalidad y secuelas a través de una excelente actuación inicial. ¡Gracias!